Felicitar a la Facultad de Enfermería y a la Carrera de Enfermería y así a todo el plantel docente y estudiante que están trabajando para esto, un beneficio para los universitarios tanto como también para la población en general. Por otra parte, resalta las palabras de la Decana de la Facultad de Ciencias de la Enfermería, licenciada Doris Alvarado, del valor que se inculca a los estudiantes en la salud. Porque nosotros, nuestra esencia, nuestra razón de ser de nuestra profesión es la salud y por eso nosotros siempre estamos trabajando con la prevención de la enfermedad y con la promoción de la salud, esa es nuestra esencia. La Organización Mundial de la Salud nos dice que las enfermeras debemos trabajar en hospitales sin puertas ni paredes, eso quiere decir que nosotros tenemos que proyectarnos a la comunidad, tenemos que salir casa por casa y precautelar la salud de todos. También se valora el trabajo de estudiantes de informática que realizan el registro en el sistema para el Ministerio de Salud en esta vacunación. El papel que desempeñan ellos es registrar a las personas que vienen a los puntos de vacunación y imprimen la boleta, esos datos se registran en la página del Ministerio de Salud. ¿Ellos han sido capacitados previo a esta realización de este trabajo que van a desarrollar? Sí, desde el inicio de la campaña de vacunación se han capacitado a 52 alumnos, tanto de salud, tanto de enfermería, doctores, en este caso también a los informáticos en el manejo de sistemas, tenemos 52 alumnos que ya son voluntarios después de trabajar en primera línea junto a los médicos y enfermeras. Conocemos también el valor que da la población que acudió a este punto. Es importante recibir la vacuna para estar protegidos si es en caso de que llegásemos a contraer la enfermedad o estamos cerca de alguien y así no nos afecte gravemente a la salud. La mayoría de la gente está haciendo muchas filas en los hospitales, las clínicas y me parece importante tener un nuevo punto con este tipo de vacunación. Agradecidos por el espacio que está brindando y la atención que está bien.